Lo ideal es que se mantenga la presidencialidad todo lo que se pueda, es lo que entendemos que es importante, excepto cuando existan unos niveles más altos y ya habría que, de contagio, o de riesgo mejor dicho, habría que establecer otro tipo de elementos, como por ejemplo la posibilidad de hacerlo de forma online, a partir de ciertos cursos, tercero, cuarto, finales, los cursos finales de la ESO. Esa es un poco la postura que hemos mantenido siempre y además creo que coincide también bastante con la postura de la Dirección Provincial de Ceuta.